a ver se conecta la gente un poco de frío un poquito, sí hola hola ah mira, hay alguien conectado una persona hola estamos muy contentos porque hemos hecho un rescate y bueno, cuéntate tú Laura cuéntale la historia sí bueno, sí acabamos de llegar ahora mismo de un rescate de una yeguita que tenía otro nombre, esto lo hemos cambiado ahora se llama Natas Natas como una gatita que vivía en el santuario que falleció hace poco y bueno, en realidad son dos vidas de momento hemos traído a Natas tiene 21 años es de una yeguada de aquí de Madrid de caballos españoles entonces cerraron la yeguada y ella pues como tiene 21 años no la han montado nunca pues lo típico, no la quería nadie y de hecho nos contactó la veterinaria porque ella no quería sacrificarla ni a ella ni al otro que ya le conoceréis que también es increíble sí, entonces nada, os vamos a presentar a Natas más que hablar nosotros ¿dónde está esta página? lo que no veo Natas, Natas no Notas Natas bueno, ahora cuando la veis vais a saber por qué hola preciosa hola preciosa hola preciosa pues ella es hola preciosa acabamos de llegar ahora mismo con el remolque ni nada acabamos de llegar justo ahora primero la hemos llevado a él ahora le hemos llevado a ella aquí le hemos estado todo el día y ¡oh! qué emoción hola Natas qué guapa eres ¿la tabla la tienes por ahí o no? creo que estará dentro o en un coche ya baja, ya baja bueno, mirad aquí están todos mirando hasta Marius y aquí Atenea que también ha venido a saludar pues a lo mejor no nos lo parece pero es muy mayor tiene 21 años y... y ahora no sé si sujetas un montón lo quito yo, Laura no, no, no no quiero que lo quites ah, vale y en segundito que siempre hay que preparar todo para el rodaje y todo bien hola guapa mira que mirada tiene está un poco nerviosa pero que quiero es que baje tranquila porque no quiero... y me también vale vale muy bien preciosa cuidado con la cara cuidado ay que bonita la mía ha podido ver pues hay asnatas ¿qué os parece? voy a cerrar aquí está alucinando ahora mismo porque no sabe dónde está estás en Wins es que tiene bueno está muy tranquilita sujeta que voy a ir a por algo de... voy a traslarlo vale quedaron los dos voy a sujetar yo vale joda guapa uy no pasa nada está todo muy bien pues ellas natas espera y ella grita que ha venido a saludarla y por ahí viene Moni que también viene la Rita está diciendo ¿quién es? yo ahora como estoy yo con ella y estoy con la cámara pues bueno quizás se mueva un poco pero la cámara pero ahora sí viene Laura Moni se va y Rita ya está más curiosa mira que compi ¿qué te parece? qué guapa ¿eh? vale no pasa nada mejor ya está no pasa nada todo está muy bien pues ha sido unos cuantos kilómetros al final pero aquí está ha ido muy tranquila en el viaje está trayendo ahora un poquito de comida y ya está ahí está Laura espera cámara hey hambruna ¿te lo dejo aquí? sí ven 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 no te sujeta tu Laura porque voy ahí dejala que esté grande vale no veo los comentarios porque no veo muy pequeñitas ahora ya tiene mucha suerte sí voy a soltar de todas maneras sí sí y la dejamos tranquilita ¿no? sí vale vamos a dejarla relajándose y no pareces tan mayor pareces una joventuela qué guapa qué guapa es es preciosa la verdad no me esperaba yo que fuera tan bonita bueno pues vamos a despedirnos que tenemos mucho sí que tenemos mucho trabajo y es que le están mirando a las vaquitas ¿la veis allí? al fondo sí vamos a despedirnos bueno pues pues os decimos adiós los tres Natas, Laura y yo ya sabéis que si queréis apadrinarla y ayudar con todos los gastos de todo que están por venir sí podéis inscribir bueno está abajo en la descripción del vídeo está la forma de colaborar pero qué guapa eres y nada lo de siempre ayudarnos porque porque nosotros podemos hacer todo esto gracias a vuestro apoyo y mientras más apoyos tenemos más animalitos amados muy bonita vente para acá sí sí intento vale guapa un besazo enorme y y nada vamos a seguir trabajando que tenemos mucho por hacer hasta luego a ver gracias a todos gracias a todos gracias a todos